Deuda saldada. Capítulo 7. Punto de encuentro. 17 de octubre de 1918. Eleanor se encontraba en la salita de té. Era su espacio preferido. Se encontraba leyendo un libro. Escuchó la puerta abrirse. Era Terry, quien sin llamar, asomó solo la mitad del cuerpo, aunque en sus pijamas de franela envuelto en una acogedora bata. Ya era mediodía y él todavía estaba atado con su ropa de cama. Lo siento, madre. Creí que no había nadie. No importa, hijo. Pasa, por favor. Terry entró a paso muy lento con las manos en los bolsillos y, mirando al suelo, se dejó caer literalmente en el sofá. Eleanor lo miraba por encima del borde del libro con sus penetrantes ojos azules. Aquellos que fueron la inspiración para crear, en réplicas exactas, los hermosos ojos de su retoño. Terry, al sentir la mirada de su madre levantando la vista, y dos paredes de zafiros se encontraron, Eleanor pudo ver los círculos oscuros que se estaban haciendo costumbre en el bello rostro de su hijo. ¿Otra mala noche, hijo? Sí. Terry, ¿qué te pasa? Hace días que ya no duermes bien. Mírate, pareciera que una locomotora te hubiera pasado por encima. Al ver que Terry, el comentario no le hizo el menor gracia. Eleanor lo enfrentó con severidad. Terrence, ¿qué sucede contigo? Me estás preocupando. No le propusiste matrimonio a Susana, lo sé, porque nunca hubo tiempo para ello. ¿Pero qué pasa, Terry? ¿Acaso te has arrepentido de tu decisión? Terry miraba hacia la alfombra, como si el misterio del universo estuviera escrito en ella. Sin levantar, la vista preguntó. Madre, ¿qué pasó cuando me hipnotizaron? ¿Qué? Quiero saber qué pasó, no recuerdo nada. Desde esa noche me siento raro. Tengo una sensación extraña. Solo quiero saber. Bueno, hijo, fue un acto bastante bueno, quiero decir. Ese joven es una maravilla. Yo también quería preguntarte qué se siente. ¿Qué te dijo cuando desapareciste? ¿Desaparecí? ¿Cómo que desaparecí? Bueno, lo digo porque te introdujeron en una caja y enterraron espadas y láminas en ella. Digo que desapareciste porque no veo ninguna herida de gravedad en tu cuerpo. Así que deduzco que en alguna parte debiste estar menos dentro de esa caja. Pero no hubo nada extraño. No sé algo que llamara tu atención. No sé, no sé. Algo diferente, extraño. Terrence, tiene que ver con que no has podido dormir. Además no volviste a tu departamento desde esa noche. ¿Qué pasa, hijo? ¿Cómo sabes que no puedo dormir? Pues solo hay que mirarte, Terry. Es mediodía y no te has cambiado. ¿No piensas ir al teatro? Anoche pasé cerca de tu alcoba y tenías el sueño muy inquieto. Te quejabas. Parecía que tuvieras pesadillas o algo así. ¿Todo está bien, Terry? Madre. Cuando el mago me hipnotizó, me dijo algo. Hizo algo, además de pretender quitarme la supuesta adicción del cigarro. Cosa que por cierto me resultó lo contrario. Creo que fumo más que antes. Ese mago es un fraude total. Bueno, en realidad no dijo nada acerca del cigarro, Terry. ¿Cómo? Entonces, ¿qué pasó? Él solo preguntó que cuál era tu peor miedo. Segundos más tarde, te metieron en la caja. Esa supongo. Que habrías dicho que el encierro, porque mencionaste algo, pero nadie escuchó qué era. Después de eso te metieron en la caja. Y es todo. ¿Todo? Pero ¿y después qué pasó? Ya te lo dije. Las espadas, ¿recuerdas? Luego hicieron un show. Al final apareciste en otro lugar. De el escenario. Mejor explícame. ¿Tú dónde estuviste todo ese tiempo, Terry? ¿Cuánto tiempo pasó, madre? Como unos quince o veinte minutos. No lo sé con exactitud. Necesito hablar con ese mago. ¿Por qué, Terry? ¿Hay algún problema? Eso es lo que voy a averiguar, madre. Sin decir más, se levantó. Y con paso firme, se alejó de la habitación. Eleanor solo miró la puerta. Cerrarse tras de él. Él. Bonot. ¿Qué le hiciste a mi Terry? No es que me queje, pero al menos no le pidió matrimonio a Susana. Esa ya es una ventaja. Solo espero. Disculpe. ¿Puede ayudarme, por favor? Señor Terrence Granchester, ¿en qué puedo servirle? Quisiera saber si el show del ilusionista regresará a la ciudad. Oh, Sir Granchester. Eso quisiéramos nosotros también. Pero el mesivo not ya trae una agenda de trabajo muy apretada y ya no hay lugar para elastoria en ella. No al menos después de las fiestas de diciembre. Señor. Ya veo. Al parecer ha hablado con su representante, me imagino. Así es, señor Granchester. Tratamos de convencerlo de volver, pero es imposible, ya que después de su presentación, en tres ciudades más, tomará vacaciones. ¿Sabe usted en qué ciudad va a presentarse después? ¿Y si está cerca a New York? Permítame un momento. El administrador. Elastoria fue por una agenda forrada en cuero negro. ¿De dónde sacó una lista? Pues verás, Sir Granchester. Actualmente está en Chicago, a punto de terminar su semana de presentación. ¿Chicago ha dicho? Así es. Después tendrá una sola presentación en Filadelfia. Una presentación de caridad. ¿Sabe después? Era Putzburg para finales de este mes. Y para la segunda quincena del mes de noviembre se presentará en Las Vegas por dos semanas. Inmediatamente después iniciará sus vacaciones decembrinas. Espero haber sido de mucha ayuda a sus propósitos, Sir Granchester. Lo fue. Gracias. Dejando una propina generosa sobre el mostrador, se alejó. Así que estás en Chicago, Bonot. Chicago, 13 de octubre de 1918. Ha sido muy amable se invitarme a cenar con ustedes. Sir William, su familia, es admirable. Llámame Albert, por favor. Me gusta que me llamen Albert. Tones en el comedor rieron ante tal contestación. Gerald también. Rió desenfrenadamente. Su risa era maravillosa. Cada vez más Patricia se perdía ante la presencia de Gerald. Pero por dentro pensaba que, como un hombre, como él, podría prestar atención a una chica como ella. Lo que Patty no sabía era que Gerald la conocía bien a través de las cartas de la abuela Marta. Ellos mantenían una relación muy abierta y franca. Así que Gerald conocía los más mínimos detalles de la vida de Patricia. Pensaba que ella era un cofrecito lleno de misterios que él estaría gustoso de ir a descubrirlo poco a poco, sabiendo de sobra que a esa chica era tremendamente tímida y mucho más joven que él. Si actuaba audazmente, lo más seguro era que ella saldría corriendo sin mirar atrás. Así que decidió ir atrapando su atención conforme los gustos de Patty. Ya de sobra conocía. Ciertamente, Patricia había cambiado. Ya no era la chiquilla que su abuela escribía en cartas. Su cabello sedoso, castaño, llegaba bajo sus hombros, amarrado en una media cola, coronado con un listón mientras la otra mitad de su cabello estaba suelto. Se movía grácilmente cuando ella giraba el rostro. La ropa que usaba era tan propia que a legua se veía que era una maestra de escuela con esos lentes de un diseño más estilizado que los anteojos redondos que usaban antaño. La hacían ver intelectual, con aire infantil. Los sirvientes terminaron de levantar el servicio. Pasemos a la sala junto a la chimenea. Ahí tomaremos el té. Albert se levantó cabellosamente a ayudar a retirar la silla donde Candy se encontraba. Archie lo imitó e hizo lo mismo con Annie. Gerald se levantó inmediatamente y de pronto se encontró con un dilema. Si ser caballeroso con Patricia o ayudar a Marta, dudó solo un momento. No se preocupe, Sir Bonot, yo estoy bien. Al decir eso, Patty se levantó. Bonot se quedó un momento asombrado. Esta chica sí que rara se dijo. Los gestos de Gerald no pasaron desapercibidos por la abuela de Patty, quien sonrió maliciosamente. ¿Cariño, me ayudas? Claro, abuela, con todo gusto. Al llegar a la sala, llevando a Marta del brazo, pudo apreciar los cuadros familiares. En el centro estaban Candy, Halbert y Archie, elegantemente ataviados. A los costados, la foto de un chico adolescente rubio de ojos azul cielo, con una sonrisa que mostraba una tierna calidez. En el otro flanco se encontraba un chico, como de 17 años, de piel blanca, caballo negro, ondulado, ojos azul profundo, anteojos, y vestía elegantemente. Su cara reflejaba serenidad y madurez. Sonreía tímidamente al ver como Bonot miraba hacia la pared. Archie le presentó a la familia. Él es mi hermano Gerald, Alistair Cornell, y él es nuestro primo Anthony Brown. Vaya que se parece mucho a ti, Halbert. Sí, es mi sobrino, hijo de mi hermana Rosemary. Personas inolvidables, que viven aún en nuestro corazón. Gerald se puso serio ya que sabía que Styr había fallecido en la guerra, que fue por el primer novio de Patty, pero no sabía que Brown también estuviera muerto. Lamento mucho su pérdida, lo siento, no quise ser indiscreto e inoportuno con mis comentarios. De ninguna manera, Gerald, son cosas de la vida. ¿Hasta cuándo te quedarás en Chicago? Dijo el joven patriarca cambiando de la conversación. Este jueves es mi último show. Si no los aburrí con el anterior, están cordialmente invitados a la clausura desde ahora. Les digo que es diferente. ¿Qué dicen? ¿Me acompañan? El único inconveniente es el horario. Es a las 6 de la tarde, porque tendré que tomar el tren nocturno para que mi equipo y yo lleguemos a tiempo a Filadelfia, el sábado. Tengo una presentación de beneficencia. Qué coincidencia, yo también tengo un viaje de negocios a esa ciudad para el fin de semana. Incluso, estaba por decirle a Archie que tendría que acompañarme a ese viaje relámpago, pero que tengo que presentarlo como el próximo vicepresidente del imperio, Ardley. ¡Albert! Aguardó un segundo para ver la cara que ponía Archie antes de esa gran noticia, la cual no se hizo esperar. Se quedó boquiabierto, mientras Annie lo abrazaba, y todos aplaudían y lo felicitaban. ¡Albert! ¿Es verdad lo que acabo de escuchar? Así es, vicepresidente Archie Val Cornell. En pocos meses se hará el nombramiento oficial. Archie aún no sabía de su asombro. Pues ya está. Al parecer, el destino nos llevará a Filadelfia. ¿Qué les parecía ir a todos allá y celebrar después de la presentación de Gerald el próximo vicepresidente? Dijo Marta con entusiasmo. ¡Sí, Marta! ¡Es una gran idea! Archie estaba entusiasmado. Se levantó del sillón y le plantó un beso a Annie en la mejilla, diciendo... Muy quedó en su oído. Querida, esto es la noticia que estamos esperando para... Esa mención hizo estremecer a Annie. Archie y yo tendremos que viajar el jueves por la mañana. Me preocupan las chicas y... ¿Por chicas te refieres a mí, verdad, Albert? Dijo la abuela con picardía. ¡Por supuesto, abuela! Todos rieron. Las puntadas de la abuela Marta. ¡Gerald! ¿Podrías? Claro, Albert. Sería un honor. Escoltar a las damas de la familia. Así como a las damas Sobren. Viajarán conmigo, no te preocupes. Me ocuparé personalmente de ellas. Entonces, todo arreglado. Viajaremos a Filadelfia y festejaremos en grande esa ciudad. Propongo un brindis, habló Archie, que se acercaba con una copa de champaña. Detrás de él, una chica del servicio con una charola con copas llenas de la espumosa bebida. Primero que nada, por mí. Todos sonrieron, ante el estupendo humor de Archie. Y por Gerald, por supuesto. Por su magnífico espectáculo. La familia Andri tiene ya un nuevo amigo. Levantó su copa elegantemente hacia Gerald. Y este sintió con un gesto muy varonil, levantando su copa correspondiendo al gesto de Archie. Yo también quiero brindar, por mi querido niño Gerald. Abuela, me avergüenzas, contestó Gerald, mirando tiernamente a la dama mayor. Por tanto. Tu tiempo sin vernos. Y ahora, el destino. Nos ha reunido nuevamente. Por todos nuestros amigos aquí presentes, yo deseo buenas nuevas a todos ustedes. Dijo mirando a todos y cada uno lentamente. Les agradezco su amistad sincera. Y quiero decirles que... A festejar se ha dicho. ¡Salud! ¡Ja, ja, ja! ¡Salud! Todos levantaron sus copas al unísono. Y la velada terminó placenteramente. Gerald se retiró al hotel. Y llevó a la sobrina a su mansión en Chicago. La puerta de Marta se despidió de Gerald. Y se encaminó hacia la cocina quedando Patty sola con Gerald. Sin saber qué hacer. Momentos antes, la abuela había comentado que ella no podría acompañarlos al ver el espectáculo. Ya que tenía algunos pendientes por realizar antes de salir de la ciudad. Así que solo Annie, Patty y Candy acompañarían al mago en la noche de aclausura en su show. La ciudad de Chicago. Entonces, Patricia, ¿contaré con tu grata presencia el jueves en el Marqués? Sí. Allí estaremos mis amigas y yo. Tengo mucho que agradecerle. El que me hayas ayudado a Candy es un gran gesto. Solo quiero preguntarte, ¿cuándo empezará a funcionar o hacer efecto la hipnosis? O sea, que cuando Patty se decida, sea demasiado tarde para hacer algo. Patricia, ya interferimos demasiado, ¿no crees? Esperaremos a ver qué nuevas traen los próximos días. No sé por qué presiento que algo sucederá muy pronto. No te preocupes. ¿Usted así lo cree? Por favor, Patricia. Solo Gerald, ¿de acuerdo? Sí, abuela. Si tu abuela nos pilla, hablándome. ¿Tú? ¿De usted? No podré escapar de la tortura a la que ella me someterá por permitirlo. Dijo sonriendo con una enigmática sonrisa. Así que te pido, Patricia, que no me condenes a esa tortura. Patricia sonrió. Porque sabía que él tenía razón. Así que disfrutó mucho la relación. Un tanto pícara que se estaba desarrollando entre los dos. De acuerdo, Gerald. Gracias. Me retiro. ¿Descansa, linda Patricia? Patricia dio un beso sobre el dorso de la mano de la y la reservada chica lo miró y se alejó. Patricia sintió como si una frágil mariposa se estuviera posando en su mano, pero aún siendo un roce tan delicado, sintió una oleada eléctrica recorrer su cuerpo. Solo levantó tímidamente la mano y dijo, con ella, adiós a Gerald, que la miraba desde la ventanilla del automóvil. Patricia cerró la puerta y se recargó en ella soltando un profundo suspiro. Abuela Marta, desde el cobijo de las alfombras, sonrió ante lo que había presenciado. Candian y Patty se encontraban en el camerino de Gerald, al terminar la función, lo cual fue un éxito total. Gerald mandó una noticia con un camarero pidiéndoles que lo esperaran en el camerino, ya que tendría razón. Él tendría que realizar algunas declaraciones ante los medios y no quería que las chicas estuvieran solas. Sí que os ordeno, el señor Bonot, Anidy dijo mirando alrededor de la habitación. Tal vez como sabía que estaríamos aquí mando lo que tuvieran presentable. Chicas, por favor, dijo Patty ante la contestación de Candy. Las cuales rieron al verso sonrojo, ya que podía notar cómo Gerald trataba con sutil delicadeza a Patricia. Necesito ir un momento al tocador, dijo Patty. Sentía que la habitación era demasiado pequeña y necesitaba un poco de aire o quedaría roja como un tomate. Te acompañaré, Patty. ¿Vienes, Candy? No, chicas. Las esperaré aquí si no les importa. Está bien. Regresaremos pronto. Al salir las chicas, Can se puso en pie de la silla. Donde encontraba y empezó a caminar a través de la pequeña habitación. Curiosa de ver tantas cosas extrañas que Gerald ya tenía empacadas en algunas cajas aún sin cerrar, se dejó caer en el silloncito que se encontraba cerca de una mesa. Con un delicado arreglo floral y una canasta de frutas, se encontraba además un libro forrado en piel. Se veía algo gastado, ya era algo grande. Demasiado grande para el gusto de Candy. Tenía una especie de broche dorado, el cual no estaba sujeto a la hendidura. Lo tomó en sus manos y lo leyó. El título que se escribía con letras finas y doradas. Kamasutra. ¡Qué palabra extraña! Pensó Candy. Se turbó un momento a pensar que aquel libro podría ser un diario que tenía broche para que nadie pudiera abrirlo. Pero en ese momento estaba abierto. Y si fuera un diario, Gerald no sería tan descuidado de dejarlo abierto. A simple vista, la curiosidad la mataba. Decidió echar una mirada dentro de las páginas. Si veo que hay, solo letras lo dejaré inmediatamente en su lugar. Se dijo a sí misma para darse confianza y valor. Lo tomó nuevamente en sus manos y al abrirlo, sus ojos se salieron de órbitas. Habían textos, sí, pero eran muy pocos, ya que la mayor parte de la página la ocupaba una imagen en blanco y negro. Y debajo de ella, una pequeña explicación de lo que se trataba. Inmediatamente, Candy cerró, desopetó en el libro, y apretó los ojos, llena de vergüenza. Sacudió la cabeza tratando de borrar la imagen, pero era demasiado tarde. Ya para eso, lo que vio estaba perfectamente grabado en su mente. Dios mío, pero, ¿qué es este libro? Lo dejó caer en la mesa como si quemara. Pero su curiosidad femenina fue demasiado grande, y una sensación en sus entrañas la impulsaba a querer mirar más. Candy, eres enfermera, además eres adulta, no seas tonta. Y compórtate, que tiene de malo, estás acostumbrada a ver el cuerpo desnudo. Se regañaba y trataba de dar argumentos. Te peso para volver a mirar. Está bien, está bien. Pero para que la impresión no sea tan fuerte, comienza desde la primera página a ver de qué se trata. Dijo en voz alta. Tomó nuevamente el libro. Y su decepción fue mayor, ya que la escritura estaba en un idioma muy extraño, así que no podía saber qué era o de qué se trataba aquel libro. Tomando aire, comenzó a ojearlo, como si fuera la cosa más normal del mundo. Imágenes de una pareja en diferentes posiciones sexuales pasaron a través de los ojos de Candy, que cada vez se asombraba más de lo que veía. Incluso, para poder mirar bien, tenía que girar el libro, al no hallar literalmente ni pies ni cabeza de la imagen. Acercaba y alejaba el libro de su cara, queriendo entender cómo dos personas podían volverse un nudo humano. La página tras página, cada vez las imágenes eran más ingeniosas y un tanto complicadas hasta llegar a la imagen que vio en primer lugar, la posición. El abrazo, parecido a una mezcla de leche y agua. Cuando la pareja se ama con tal intensidad de sus cuerpos quisieran penetrarse, la mujer puede subirse en las rodillas de su amado, o bien enfrente de él, donde el contacto y la penetración de los cuerpos es total sentados en la orilla de la cama, y ella, abrazando las caderas de su amante con las piernas, el cual lejos escandalizarla, le pareció lo más bello que había visto nunca. Sintió un calor llenar en su corazón, como éste comenzaba a latir fuertemente inundando su torrente sanguíneo, de una sensación de vitalidad que no podía describir. En su mente la imagen de un hombre de cabello largo y castaño se incrustó para no desaparecer más. Tan embelesada estaba ante la imagen que no escuchó la puerta abrirse ni se percató quién había entrado en la habitación. Estaba recargado en el peinador del camerino. Gerald, algo divertido ante la escena de Candy sosteniendo el libro con la mirada perdida en un punto fijo, e indefinido totalmente ajena a lo que pasaba a su alrededor, le causó gracia. Pensó que si esta chica había tenido el valor de ojear aquel libro prohibido, se preguntaba si Patty hubiera tenido la misma reacción que Candy, o simplemente no se hubiera atrevido si ni siquiera a tomar algo que no era suyo. No le molestaba en absoluto que Candy tomara prestado. Para mirar más bien estaba sorprendido ante ese gesto audaz. Que ninguna dama de sociedad tendría permitido llevar a cabo. Esta chica sí que es diferente, sonrió Gerald. Mientras la acompañaba mentalmente con Patricia definitivamente, no habríamos buena pareja. No tienen miedo al peligro. Ni a lo nuevo, seguramente muy pronto las dos estaríamos muertos. Sin embargo, Patty es un bálsamo. Un remanso. Volvió a sus propios pensamientos. Y encaró a su entrometida invitada. Veo que te ha interesado el antiguo arte del amor hindú, Candy. Ella dejó escapar un pequeño gritillo de asusto. Levantando la vista, y miró con mucha pena a Gerald, estaba frente a ella con los brazos cruzados sobre su pecho, recargándose ductoramente contra el peinador. El recuerdo de inmediato a un adolescente arrogante que sintió vergüenza desde la atrapada infraganti, ojeando un libro muy privado de además no era suyo. Trató de no verse tan turbada y dar una explicación. Lo siento mucho, Gerald, me sorprendiste. Perdón por tomar tu libro, me pareció tan fascinante. Fascinante. Pero qué tonta eres, Candy. ¿Cómo vas a pensar que eres una depravada? ¿No se te pudo ocurrir una mejor palabra? Se regañó. Gerald trató de no burlarse de la vergüenza que sentía, Candy. Aunque trataba de disimular su sonrojo, él se controló simplemente, trató de tranquilizarla un poco con su explicación. Bueno, Candy, realmente sí es fascinante la doctrina que se practica... Mira, la doctrina que se practica en la India respecto a cómo se debe hacer el amor. La entrega de una pareja de enamorados fue una de las materias que tuve que cursar con mi maestro hindú, Azafaz. Él me enseñó mucho sobre metafísica y también sobre el arte de amar correctamente a la mujer. Ese libro tiene en sus manos, son enseñanzas antiquísimas. Y déjame decirte que al estudiarlo yo también me quedé muy sorprendido de cómo percibe en el oriente el arte de amar. De verdad, es muy interesante. Así que como podrás notar, es uno de mis libros favoritos. Dijo él con seriedad y calidez. Oh, ya veo. Así que es una doctrina. Es más que eso, Candy. Es una forma de vida. Deberías leerlo. Puedo prestártelo si lo deseas. No te arrepentirás de conocerlo. Tú eres una chica con mente abierta. Y presta para conocer nuevas formas de vida, ¿no es así? Si me permites ser sincero, tú no eres la típica dama de sociedad, ¿o me equivoco? Candy se relajó ante las palabras de Gerald. Se sintió más tranquila. ¿Se me nota demasiado? Con un gesto pícaro de su pecoso rostro, arrancó la carcajada del mago. En ese momento llamaron a la puesta. ¡Pase! ¡Pase! Inmediatamente, Candy dejó el libro sobre la mesa. Al ver entrar a Annie y Patty, Gerald miró ese movimiento de Candy. No siguió con la conversación. Se daba cuenta que Patricia y Annie eran más clásicas. Y no quiso poner un predicamento a Candy ante sus amigas. Mis lindas damas, ¿están listas? Sí, contestaron todos al mismo tiempo. ¿Qué les pareció el espectáculo? Fue diferente, pero estuvo espectacular, dijo Annie. Me alegra mucho que haya sido de su agrado. Bueno, pues, retirémonos. Tenemos que recoger su equipaje en la mansión, Andri. Y llegar a tiempo a la estación. Pero tus cosas aún no están completamente empacadas. Con gusto te ayudaremos. ¿Verdad, Patricia? Se sonrojó Patty, y solo esbozó un tímido. Sí. ¿Qué dicen mis damiselas? Mi equipo se encargará de eso, y de llevar todo a la estación. Sin que partamos ya al decir esto, Gerald ofreció el brazo a Patty, y ella tímidamente se colgó. De él, después de un ligero empujón de Candy, y la sonrisa traviesa de Annie, que caminaron por el pasillo tras ellos. Discúlpenme un segundo, bellas damas. Tengo que darles unas indicaciones más a mi staff. Las alcanzo enseguida. Sigan, chicas hermosas. En la entrada. Lo vieron dirigirse hacia el camerino nuevamente, y ellas siguieron su trayecto hacia la entrada principal del hotel. En el camerino, Gerald tomó el libro de piel, y lo introdujo en su maleta. De mano. No quería que le empacaran en las cajas. Ya sé. Lo daría a Candy. Esperaba esas doctrinas le ayudaran a aclarar sus sentimientos. Y le brindaba el último empujón. Que esa mujer atrapada en su cuerpo, necesitaba. Lo siento, abuela Marta, pero no seré responsable por la virtud de la señorita Andri. Espero que Albert nunca me escuche decir esto. Si no, me asesinará. Ya todos reunidos en la estación y al punto de abordar el tren nocturno con destino a Ferdelfia, esperaron por la abuela Marta, quien estaba retrasada. Patricia, retrasada, Patricia estaba un poco inquieta, cuando la vio llegar con su conocida jovialidad. Abuela, ¿dónde estabas? Me tenías preocupada. Ay, Pati, no seas tan preocupona, niña. Ya estoy aquí. Bueno, pues subamos todos al tren. Se irá sin nosotros, dijo Marta con suavital desenfado. Gerald ayudó a subir la escalinada del tren, y las chicas, y a la abuela, tendiendo su mano caballerosamente el equipo de Gerald, había rentado todo un vagón para el mago, y sus invitadas, las sobrian, ocupaban su camarote. Antes de que la rubia cerrara la puerta corrediza, de su cabina, Gerald la abordó. Candy, aquí está el libro. Puede ser que durante el viaje disfrute de la lectura. Sin esperar la respuesta de Candy, lo puso en sus manos. Que pases. Buenas noches. Gracias, Gerald. Sin saber más que decir, tomó, y apretó el libro contra sí misma, como si tuviera temor de que alguien supiera lo que había entre sus brazos. Y ahora, ¿cómo haré para leerlo sin molestar a Annie? Ya sé. Entró en el camarote. Annie, voy a buscar algo de comer. ¿Necesitas algo? Candy, es muy tarde. Solo a ti te da hambre hasta ahora. Candy sacó la lengua. Mmm. Y Annie regresó su gesto divertida. Mmm. Está bien. Descansa. Regresó en un momento. Sentada en un lugar alejado del vagón. El comedor ya vacío, Candy miró las imágenes del libro. Para su sorpresa, algunas de las posiciones sí tenían explicación en su idioma. Al leer, no pudo reprimir las lágrimas de tristeza al recordar la fotografía de Susana y Terry. Dentro de ella, reconoció que jamás llegaría a experimentar la clase amor física que se escribía en aquel libro, ya que solo con la persona amada se puede alcanzar ese nirvana que mencionaba tanto. Candy se sentía triste y quizás resignada. Algo cansada, volvió al camarote ya avanzada la noche. Puso el libro bajo la almohadilla que tenía dispuesta y cerró los ojos. Filadelfia, una ciudad desconocida, una nueva experiencia, una nueva oportunidad de comenzar o terminar. Terry, te extraño tanto. Continuará. Pero aquí está pensada en la pequeña nauna. ¡Muy bien! Gracias.